Escuchemos el padre de Josua Omar Fernández dando algunas declaraciones. En principio, no nos dijeron, duraron 12 horas para decirnos que murió. Después de ahí, mi hermana y mi sobrina, siempre llamando a la fiscal del caso, nunca con el teléfono, no responden. Duraron 15 días, 12 semanas en eso, la hermana mía, y no le dicen a uno, mira tanto que ayer había audiencia, y mi hermana no lo sabía, cuando ella era mafetada y no lo sabía por qué. ¿Qué está pasando? ¿A qué esconden ellos? Ellos tienen que esconder algo que no se lo quieren dejar dicho a uno, porque cualquier cosa éramos nosotros los primeros que tenían que llamar. Inmediatamente agarraron a ese muchacho, preso, el hijo del doctor Natra. Nos tenían que llamar nosotros de primero. ¿Qué hicieron? De acuerdo al doctor Natra, que iba a llegar a la entrega, que lo llamaron a él. Ahí hemos escuchado un padre que tiene sed de justicia, le han matado a su hijo al salir de una discoteca. El hijo de el doctor Natra, involucrado hasta la tambora. Da mucha pena este acontecimiento. Déjame tu parecer, siguen las informaciones en desarrollo. Suscríbete, dale like y comparte.